Vamos a ver, ¿qué es esto mejor? Bienvenidos, yo y mi perro Rodolfo. A mí, si me pones estas musiconas, ya me ganas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, yo estaba basado en hechos reales que sucedieron hace más de 100 años. Más de 60 millones de soldados lucharon en la guerra que acabaría con todas las guerras, pero no acopó nada. Fue una guerra que cambió el mundo para siempre. A continuación, viene el combate de vanguardia. No se espera que sobrevivas. Nunca se esperó nada de mí. No es ninguna novedad. ¿Qué pasa? Estamos rodeados. ¿Qué? Tenemos que mantener la posición. ¿Cómo? Te voy a matar, hijo de puta. ¿Qué? Hablan en castellano y en inglés. ¿Cómo? ¿El árbitro? ¿Es el partido? EA Sports. It's in the game. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Acabo de disparar al 3D? Sí, ¿no? Me estás mirando mal, ¿no? La verdad... Son buenos, gracias. No, no ha dado a nadie. Están muriendo todos. Cambiar de arma. ¿Resistant? ¿Cómo? ¿Cómo? Amigo, jodas, eh. ¿Cómo? Hay que lanzar a la derecha. ¡Ahí va! ¡Una granada! ¡Grenade! 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 Aquí hay munición. ¡Grenade! ¡Grenade! ¿Qué pasa? ¿Cómo? A mí no me jodas, eh. Pobre... ¡Grenade! ¡Hijos de puta! ¡Uf! Voy a... ¡Me quito! Bueno. Tres, dos... ¿Cómo? He no muerto, eh. No he muerto. Veníamos de todo el mundo. Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación. Nuestra gran aventura. Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura. Déjenme, eh. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que me están tirando grenidas. ¿Qué pasa? Me he morido otra vez. Están entrando. ¡Vamos a la iglesia! ¡Hemos que resistir! ¡Aaah! ¡Viene a las ventanas! ¡Ah, qué chiste enemigo! ¡Ja, ja! Mmm, vaya. ¡Es detrás de un trato! ¡Cuidado con la atención! ¡Vin, límite! ¡Vin, límite! ¡A menos jodas, eh! ¡Cuidado con las ventanas! ¡Qué ventanas, hijo de puta! ¡Qué ventana! ¡Vamos, estoy curando solo! ¡Ja, ja! ¡Soy inmortal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Ah, tío! ¡No, muere, eh! ¡Lanza llamas, este! ¡Cuervo a cuervo, eh! ¡Te reviento! ¡Vama! ¡Te ha empezado 800 escopetazos! ¡Y no lo he matado! ¡Le he dado un culatazo! ¡Y ya con eso! ¡Ya, jesé! ¡En el tiempo! ¡Eres bueno o malo? ¡Este es bueno! Es bueno porque es negro ¿Cómo? ¡No mates a mi negro! ¡Joder! ¡No me jodáis! ¡No me jodáis! ¡Quieres que ventana! ¡Qué hostias! ¡A ver, la ensayamos! ¡Y la había matado! ¡Que la había matado! ¡Skainen, skainen! ¡Toma! ¿Qué ha pasado? ¡Horas green! Muy bien ¡Ajá! ¡Tenemos que pasar! ¡La infantería cuenta con nosotros! ¡Con la ametralladora! ¡Acabe con todos! ¿Qué? ¡No se detenga, conductor! ¿Pero por qué el cañón está tan... ¡Los de arriba son los nuestros! ¡Ah, vale! ¡Los ojos sobre el suelo, muchacho! ¡Están saliendo de las trincheras! ¡Use la ametralladora! ¡Acabe con ellos! ¡Están huyendo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Por el rey y por la patria! ¿El rey? ¿Qué rey? ¿El rey inglés? ¡Dejaremos replegarse hasta Berlín! ¡Infantando a Bulto! ¡Bluh, buh, 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 buh! ¡Oh! ¡Bluh, buh, 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 buh! ¡Cuidado! Que tengo a tiro, ¿qué? No No tengo a tiro nada, ¿eh? Gracias Practico todos los días en la playa ¿Qué pasa? ¡Nicolas Kennedy! Y en la guerra, lo único que nos hace iguales a todos Es la muerte ¡Ah, empieza la segunda parte! ¡Grenave! ¡Grenave! ¡Gibri! ¡Gibri! Joder, el de lanzallamas ese es inmortal ¡Acae la aeronave! ¡El Wood! ¡Marshal! ¡Acae la aeronave! ¡Acae la aeronave! ¡Acae la aeronave! ¿Qué pasa? Puedes realizar una carga de bayoneta Con este arma Para cargar ¿Cómo es? ¡Carga de bayoneta! ¡Ginny Parks! Este ha durado aún menos que otros ¡Acae la aeros 경來! ¡Acae la aeronave! ¡Acae la aeronave! ¡Acae la aeronave! Cargada de bayoneta, joder Bueno Al menos se ha cargado a alguien Con la bayoneta No sé si era una bayoneta o un cachito de hacha O una pala De cabarte vinchera Oh, esto es lo mío El sniper Es uno No No Nos presionan Y les presionamos De vez en cuando llegamos tan lejos Que la luz se filtra entre las nubes Y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra Fuera de nuestro alcance La guerra es el mundo Y el mundo, la guerra Pero detrás de cada mira Se encuentra un ser humano Somos esas personas Los hastiados y los ingenuos Los honrados Y los delincuentes Somos las futuras leyendas Y los olvidados por la historia Somos los caballeros del aire Los fantasmas del desierto Y las ratas en el barro Estas son nuestras historias Entrada de códice Desbloqueada Tropas afroamericanas Malver de Dios Coño, Spain Tempestades de acero Barro y sangre ¿Cómo? Por todo el mundo Sí Antiguos imperios y nuevos mundos Cierto Ciertas costumbres y nuevas ideas Sí Toda la humanidad luchó Vaya Por la libertad La tradición El patriotismo El progreso Vaya Por conservar Por cambiar Dios Cien grandes ideas Marcharon a la guerra Que acabaría con todas las guerras Y el mundo Se tiñó de rojo Muy épico todo Para que sea morir Y ya Selecciona una historia ¿Qué historia quieres? Nada está escrito El mensajero A, B, A, N Tempestades de acero A ver ¿Qué pone? Barro y sangre El tanque Británico MKV Es una bestia brindada Esa Un avance alemán A la desesperada Ajá Únete a Lawrence de Arabia Pero ¿Qué tiene que ver? Ahora venga Adelante Maldita sea ¿Otra vez? Pero si ¿Cómo? Pero que esto Que ya lo he jugado Que ya lo he jugado Pero que esto ya lo he hecho Que ya lo he hecho ¿Qué es esto? ¿Qué? Omitir Omitir Hasta luego Omitir Mi abuelo Luchó en la guerra civil Antes de irme Me intentó explicar Cómo seguir con vida Pero nada podría Haberme preparado Para lo que vi Nuevas máquinas bélicas Como los tanques Que podían cambiar El campo de batalla En unas horas Por suerte La mayoría Eran de nuestro bando La mayoría La mayoría La mayoría A ver, multijugadas, novedad en la saga, te participo en una guerra a gran escala que abarca varios mapas, partida rápida, la forma más rápida para que venga, cuida de los modos de juego, busca el servidor, venga, partida rápida, asalto, asalto aéreo, conquista, dominación, al frente, que se, no se, esto mismo, Ataco defiende los telégrafos, los atacantes deben destruir el telégrafo por avanzar por territorios enemigos, Premium Pass Combates en las nubes, eh Pues venga, esto mismo Durante la Primera Guerra Mundial, las comunicaciones y la artillería fueron cruciales. En asalto, la fuerza atacante deberá encontrar y destruir los postes de telégrafo de los defensores que, entre tanto, podrán utilizarlos para solicitar ataques de artillería. Los defensores también pueden frustrar la misión atacantes y desarman los explosivos que les colocan en las posiciones de telégrafo. Si los postes quedan destruidos, los defensores deberán retroceder al siguiente sector y proteger los postes que tengan allí. A medida que los atacantes avancen por nuevos sectores, recibirán refuerzos que cubrirán todas las bajas producidas en sus filas. A intervalos regulares, aparecerá una potente arma de clase élite en algún lugar del mapa. Cógela para tener ventaja en potencia de fuego. El atacante gana la batalla si destruye todas las posiciones de telégrafo de todos los sectores. Los defensores ganan si eliminan a todos los atacantes o conservan, al menos, una posición de telégrafo intacta cuando se acabe el tiempo. Al final de la batalla, los bandos intercambian los papeles. El defensor se convierte en atacante y el atacante en defensor. Está bien, pero no me gusta que sea en esa zona. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. ¿Qué? Cargando partida pone. Ah. Pues nada. Cargando partida. Abre battle pack. Abre. ¿Qué pasa? El luteo, ¿eh? Aspecto de enlace de casa de Lancaster, por añadir. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué? Eso es un arma de estas matadoras, ¿no? Cargando partida. No. ¿Sabe nadie? No. No me carga partida, ¿eh? No me carga partida, ¿eh? Ahí, ¿cómo? ¿Qué? Hemos perdido el objetivo alfa. ¿Qué? El enemigo ha armado el objetivo bravo. ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué? Hemos perdido ambos objetivos. ¿Qué? 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 Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros partilleros ¿Qué? Que vienen a caballo, ¿qué es esto? Gente a caballo Va... ¿Cómo? Vale Parece que... Parece que me han muerto Estaría bien que el Sekarax esté bien y viniese a buscar Pero... Vaya Me ha caído una piedra en la cabeza Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros ¿Qué? 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 Ah Mmm Mmm Había un hijoputa ahí Eliminado por... Pollo... Palmafi Pues muy bien Qué guapo, ¿no? Es divertidísimo esto Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros Los artilleros 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 se han enviado a nuestros artilleros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos armado el objetivo Alpha. Hemos eliminado 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 el objetivo. Hemos eliminado Alpha Alpha. Hemos eliminado el objetivo 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 Alpha. Hemos eliminado el objetivoito deadly. Hemos eliminado el objetivo Alpha. ¡Suscríbete! 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 Espera a que cese la descarga de artillería enemiga ¡Suscríbete! 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 Tengo que meter por lo menos a uno, ¿no? Por el o no Hemos eliminado el Objetivo Alpha ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! Vuelve al atorno de combate Vuelve a la zona de combate Quédate de calle Hola Hola Me muerto en el tejado, joder, en el tejado, coño Hemos armado el objetivo Bravo El enemigo ha desactivado el objetivo Bravo Hemos armado el objetivo Bravo ¿Qué estoy haciendo con mi vida, tío? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Puto amo! Gracias a mí, claro, soy yo En cuanto he cogido el camión y he disparado dos veces a no sé dónde Pues ya está Bueno, el juego está muy bien No lo vuelvo a tocar con un palo Y ya está ¿De acuerdo? Venga Next ¡Gracias! 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 Gracias.